Este próximo 30 de septiembre regresa la actividad de las artes marciales mixtas con la cartelera número 39 de la promotora NFC titulada Guerra de Titanes. Un total de nueve combates estarán en escena en la noche la pelea estelar a cargo de Leonardo Shimmy Morales F-TUF Latinoamérica que en su retorno al octágono en las 145 libras estará enfrentando al experimentado peleador de Costa Rica Alejandro Mandarina Solano. El Shimmy tiene vasta experiencia internacional, viene de recuperarse de lesiones y quiere retornar a las MMA con una contundente victoria. Yo también tengo lo mío, estoy preparándome al 100%, mejorando cada día a día y pues le damos gracias a Dios porque nuevamente vamos a regresar al octavo, ya teníamos un año de no pelear y ya estábamos sofocados, desesperados, así que gracias a Dios por estar aquí hoy en día. Fuiste un poco mesurado en cuanto a las palabras al expresarte de tu rival, pero crees que la juventud que vos tenés va a jugar a favor tuyo para derrotar a un veterano, que si bien es cierto de mil batallas dentro de la MMA, pero es un veterano ya. Ya él es un veterano, depende de cómo se desarrolle la pelea, si la pelea tiene un nivel de exigencia muy fuerte, pienso que le darlo puede afectar un poco ya en las piernas, ya en los últimos minutos del tercer round puede que le afecte. La cartelera también incluye el combate entre Manuel Guzmán, que está invicto de Stream Combat con 5 victorias sin reveses, ante el también tico Efraín Hernández. El campeonato de peso Mosca Amateur estará en juego, cuando Walter el Lobo Reyes se mide a Walter Díaz en las 125 libras y el combate característico de mujeres no puede faltar. Crystal Sweet Reef enfrentará por tercera ocasión a Yesenia, la jefa Hernández. Me gustaría terminarlo antes del tercero y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, pero si la pelea se alarga, pues igual vamos buscando la victoria. Tengo entendido de que ahora ella está entrenando bastante de lleno el boxeo, pues igual esa es mi base. También la estoy metiendo bastante a la lucha y pues vamos a buscar su misión, pero vamos a intentar terminarlo antes y pues espero ganar. La cartelera está pactada para este próximo 30 de septiembre en Plaza 101, al respecto comentó Morlan García. Esta es una de las carteleras donde no van a haber incluso debutantes, todos los peleadores ya tienen mucha experiencia, van muchos peleadores invictos. Tienes la pelea de mujeres, que es la trilogía de tres peleas ya con la que viene, ya llevan una ganada, una perdida cada uno. Tenemos la semiestelar que va a Manuel Guzmán con un récord de 5 ganadas, 0 derrotas, que va en las 135 libras de semiestelar contra Efraín Fernández. Otro va a Guerrido Tico con un récord de 4-3 y por supuesto tenemos la pelea estelar que es Leonardo Chimi Morales con un récord de 7-3 contra un peligrosísimo oponente como es Alejandro Mandarina Solano, con un récord, imagínate que Mandarina tiene un récord de 27-14, o sea, significa que este hombre es súper experimentado, tiene 41 peleas realizadas, Mandarina de Costa Rica. Esto va a ser el viernes 30 de septiembre, perdón, el sábado, sábado 30 de septiembre en Plaza 101.